La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le rogaron por ella. Él inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuanto tenían enfermos con diversas dolencias, se los llevaban. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de días, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, en el evangelio que hemos escuchado, hay unos elementos preciosos para reflexionar. El primero de ellos es la curación de la suegra de Simón. Dice el texto que estaba con fiebre muy alta. Le rogaron por ella. Y él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Y ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. ¡Qué efecto maravilloso! La enfermedad nos arrastra a una cama, nos vuelve casi que paralíticos, nos paraliza. Pero al salir de la enfermedad, ¡qué hermoso es estar activos y ponernos a servir! Sin embargo, tenemos muchas personas sanas orgánicamente, pero enfermas espiritualmente, porque se niegan a servir, se niegan a vivir la vida ayudando a los demás, solo buscan su propio beneficio. Esta es una enfermedad llamada egoísmo, de la cual el Señor nos puede curar. Otro elemento bello es que Jesús buscaba un lugar solitario donde estar, para orar, para recargarse de Dios. ¿Cuántas veces ustedes y yo buscamos ese lugar solitario? Por último, el Señor quiere continuar su tarea, pero este pueblo quiere acapararlo. Jesús no es algo que acaparamos, que hacemos nuestro y ya. El Señor quiere que además de entrar en nuestra vida, ustedes y yo lo multipliquemos, lo comuniquemos a los demás, porque esa es la idea. Mira, qué irónico es que una persona tenga a Dios en su vida, pero no lo transmita a otros, y mucho menos a los de su familia. ¿Cómo estoy yo transmitiendo a Dios? Más aún, ¿lo tengo en mi vida? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.